La verdad que es una capacitación muy importante, primero por los actores que participaron. Esto viene de una necesidad a través que teníamos con Secretaría de Educación, con Bernal Andereje. La preocupación siempre puede ser la inseguridad. Entonces, qué mejor que con la regional de educación, con los directivos de cada una de estas escuelas, podamos tener una capacitación para que eso también sea un factor de multiplicación y de última darnos una mano en esta herramienta preventiva que es muy importante y que sirve la ciudadanía. Para eso estamos acá en el instituto tratando de hablar con todos los docentes. Y actualmente tuvimos más de 250 capacitaciones, más de 4.000 adheridos, que son las personas que recibieron la capacitación y que a la vez se escribieron. Hay mucha gente también que recibió la capacitación y no se adhirió, pero sabe que tiene el número. Y ese número a la vez también se viraliza. Tenemos también muchas personas que poseen ese número, que no hicieron las capacitaciones, por eso insistimos nosotros que por lo menos tengan algún tipo de capacitación, ya sea intensiva, como nosotros vamos a hacer ahora, de salir a los barrios, para explicarle al vecino qué es Ojo en Alerta, qué consiste, cómo utilizarlo. Esperemos que trasciende, porque son verdaderas políticas de Estado y que se crearon y se tienen que quedar en el tiempo. En el futuro podamos seguir manteniendo, no solamente la escuela de policía, porque es una necesidad y eso va a optimizar el trabajo, porque eso es el bienestar policial a futuro. Que el personal policial pueda trabajar 8, 12 horas, como cualquier trabajador, es lo que obviamente uno aspira desde lo personal. Pero también con programas municipales, que están como Guardia Urbana, como Centro de Monitoreo, como Ojos en Alerta, como el videovigilancia público-pregado, son todos programas locales de municipales de cómo el municipio se involucra en una temática compleja, que no tiene competencia, pero a la vez se involucra, como digo nuevamente, para tratar de respuesta a los vecinos. El mostrador, donde vienen todas las quejas, es la municipalidad. No van a los otros poderes del Estado ni a los otros niveles del Estado. Entonces, también nosotros ofrecemos alternativas en una temática muy compleja.